Estamos volviendo a las aulas, a disfrutar de momentos únicos, a jugar en el patio, a las charlas eternas, a armar equipos, a izar la bandera, a escribir en el pizarrón. Estamos volviendo a encontrarnos. Lo más lindo de tu escuela te está esperando. Feliz vuelta a clases. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos.